buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu blog vvv6600e para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama pantalla y aquí cuando bajamos podemos pulsar en tamaño de la fuente y aquí podemos cambiarlo para que sea más pequeño más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal